Al tercer día de haber zarpado, Luffy y Robin se han recuperado completamente y ven pasar nadando junto al barco a una rana gigante, a la que persiguen hasta llegar a un faro. Al llegar allí, ven como se acerca a toda velocidad de un tren que circula sobre el mar y al que la rana intenta frenar, aunque es arrollada por él y cae al agua otra vez. Tras eso, los piratas conocen a la jefa de la estación, Kokoro, su nieta Chimney y su gato Gombe. Nami les pregunta por el tren y Chimney les dice que su numire se ha llamado Puffington, una máquina de vapor que viaja sobre vías que se encuentran bajo el agua. Luffy les habla de la rana a la que ha arrollado el numire se ha llamado Puffington, y le explican que se llama Yokozuna y le gusta medir su fuerza desafiando al tren. Kokoro les pregunta dónde se dirigen, y Nami le dice que el log pose apunta al oeste, por lo que la anciana les informa de que se dirigen a Water 7, la capital del agua, donde se encuentran los mejores astilleros y carpinteros del mundo. Al escuchar eso, Luffy se emociona y decide que su próximo Nakama tiene que ser uno de esos carpinteros. Kokoro les da una carta de recomendación para un tal iceberg y un mapa de la isla. Tras eso, se despiden y los Mugiwara parten hacia Water 7, una ciudad construida sobre el mar. Al amarrar el barco, Usopp, Luffy y Nami se marchan a la ciudad para buscar a ese iceberg y un lugar para cambiar todo el oro de Skype y a por dinero. Mientras, en el puerto número 1 de la ciudad, un pirata con una recompensa de 36 millones de berries se niega a pagar la reparación de su barco, pero unos carpinteros pertenecientes a la compañía Galeila acaban fácilmente con él y toda su banda. Luffy, Usopp y Nami llegan a una tienda de alquiler de bulls y preguntan al dueño qué es un bull. Este les explica que son peces que viven en esa zona y nadan con la cabeza sobre el agua, por lo que son muy usados en Water 7 porque hay muchos canales. Les cuenta que los bulls tienen 3 rangos, Yagara, Rabuca y King, pero para 3 personas es suficiente con 2 Yagaras. El hombre les indica dónde pueden cambiar el oro y los 2 Yagaras salen disparados hacia allí. Tras atravesar un laberinto de toboganes de agua, los 3 piratas llegan a la zona del mercado y Nami se da cuenta de que muchas personas usan máscaras típicas de la ciudad. Después, los Yagaras les llevan a un ascensor acuático que les lleva al centro de la ciudad. Al llegar, Luffy y los demás se enteran de la pelea que han tenido los carpinteros y un hombre les dice que los de Galeila son el orgullo y alegría de la ciudad y simbolizan a Water 7. Mientras, en el barco, Zero es atacado por unos cazarrecompensas que se hacen llamar Frankie Family y que buscan cobrar los 60 millones de berries que ofrecen por su cabeza, aunque son derrotados fácilmente por el espadachín. En la ciudad, Chopper y Robin hacen turismo y el reno sale corriendo hacia una librería, momento en que la mujer se cruza con una persona enmascarada que le susurra algo, CP9. Robin se pone muy nerviosa y Chopper, al salir de la librería, se da cuenta de que su compañera ha desaparecido. El grupo de Usopp, Luffy y Nami por fin consigue cambiar el oro, por el que consiguen 300 millones de berries y vuelven al astillero para buscar a Iceberg. Allí son atendidos por un capataz de Galeila llamado Kaku, que les informa de que Iceberg es el alcalde de Water 7 y presidente de la compañía. Además, también dirige Lumiresha, por lo que es un hombre muy ocupado. Kaku se ofrece el mismo para revisar su barco, así que sale corriendo y salta por una muralla. Después salta de edificio en edificio hasta llegar al Merry. Tras marcharse, los tres piratas conocen a Iceberg, su secretaria califa y un pequeño ratón al que acaba de encontrar y al que ha llamado Tiranosaurus. Nami entrega al alcalde la nota de Kokoro, pero este les dice que Kaku ya ha ido a revisar su barco, por lo que se ofrece a enseñarles el lugar. Pero cuando se quieren dar cuenta, los de la Frankie Family han robado dos de los maletines con el dinero y han huido en unos Yagara Bulls. Otro de los capataces, Pauli, acaba con ellos e intenta huir con el dinero, aunque es detenido por otro capataz, Luchi, el cual siempre va acompañado de su paloma Hattori. Los tres llegan hasta el alcalde y Califa explica que los de la Frankie Family son dos manteladores de barcos y cazarrecompensas que atacan a los piratas que llegan a la ciudad. Iceberg les dice que aunque esos eran muy débiles, su jefe Frankie es otra historia. Pauli devuelve el dinero a Luffy y Hattori dice que es un ludópata y tiene muchas deudas. El hombre se enfada y ataca a Luchi con unas cuerdas con las que lo lanza contra el suelo, aunque frena el golpe con una sola mano. Tras eso, los dos se calman y abren la puerta del astillero número uno para mostrárselo a sus invitados. Todos los carpinteros del astillero saludan a Iceberg y Luffy comenta que parece bastante popular. Califa le dice que al principio había siete compañías compitiendo, pero él usó sus habilidades para atraer a todos los artesanos y unificó las siete compañías para formar Galeila. Kaku vuelve al astillero para informar a Luffy y los demás del estado de su barco. Ellos le dicen que han conseguido mucho dinero, por lo que el precio no es un problema, pero el capataz les dice que ni siquiera sus habilidades pueden reparar el barco, y aunque lo intenten, sus probabilidades de llegar a la próxima isla son nulas, ya que la Killa está gravemente dañada. Les dice que es un milagro que hayan llegado hasta allí con ese barco, y Pauli les explica que la Killa es la parte más importante de un barco, porque está unida a todas las demás piezas. En ese momento, Luffy les dice que si no es posible repararlo, entonces quieren otro barco igual, pero Hattori les dice que en el mundo no hay dos barcos exactamente iguales, y que su forma y tamaño dependen de la madera. Así que aunque tuviesen los planos y construyesen un barco parecido, serían sus tripulantes los que más notarían que no es el mismo barco. Iceberg les dice que ese barco ya ha vivido bastante, y que lo mejor que pueden hacer es comprar uno nuevo, pero Luffy le dice que no quiere uno nuevo, que su barco es el Wayne Mary y que ellos no tienen ni idea de lo fuerte que es. El alcalde le calma y es informado de que ha llegado un grupo de oficiales del gobierno mundial, por lo que los piratas se esconden y se dan cuenta de que dos de los maletines que llevaban están vacíos. Otro de los capataces, Pipli Lulu, se acerca a Kaku y dice que le había parecido verle con los de la Franky Family. Luffy y Nami se dan cuenta de que está hablando de Usopp y salen corriendo a buscarle. Pauli indica a Nami donde tiene su base la Franky Family, y esta sale corriendo hacia su Yagara Bull para dejar el dinero que les queda en el barco y pedir ayuda a Zoro. Por el camino se encuentra Usopp hecho polvo en el suelo. Él le dice que es un inútil por dejar que le hicieran eso, y pide perdón a todos por perder el dinero que iban a usar para reparar el Merry. Nami le dice que no se preocupe por el dinero, y le pide que no se mueva de allí mientras ella va a buscar a Chopper para que le ayude. Mientras tanto, Sanji y Chopper han estado buscando a Robin, y han acabado volviendo al barco, donde Zoro les hace saber la situación justo antes de la llegada de Nami. En la base de la Franky Family, la Franky House, los cazarrecompensas entregan los 200 millones a su jefe y lo celebran, momento en que Usopp hace estallar la entrada para volver a enfrentarse a ellos y recuperar lo que le robaron. Franky le dice que no es delito robar a unos piratas, y que la tripulación del sombrero de paja es tan débil que ni siquiera pueden evitar que le roben. Después, le pega y le hace caer al suelo, momento en que se marcha de allí con el dinero y deja a sus secuaces encargarse de Usopp. Nami se queda en el barco por si Robin regresa, mientras Chopper, Sanji y Zoro van en busca de Usopp. De camino a la Franky House encuentran a Luffy, y en la entrada de esta Usopp aún en peor estado que antes. Chopper les dice que está inconsciente, pero todavía respira, por lo que le piden que espere allí un momento mientras ellos marchan hacia la Franky House. Los cuatro piratas destruyen la entrada y se enfrentan a todos los de la Franky Family, aunque los Mugiwara acaban con la mayoría de ellos en un momento. Uno de los secuaces de Franky les dice que se calmen, porque su jefe se ha llevado el dinero y no saben dónde está, así que por mucho que intenten vengarse, no podrán recuperar su dinero. Luffy le cae de un puñetazo y los piratas cuentan a sus enemigos que el dinero ya les da igual, pero les han hecho enfadar y van a acabar con todos. El grupo hace pedazos la Franky House, y Chopper sale corriendo para tratar a Usopp, mientras los otros tres discuten qué hacer sobre Franky, la desaparición de Robin y el barco. A lo que Luffy les dice que ha decidido que es momento de despedirse de Merry. En casa de Iceburg, este ha conseguido que los del gobierno mundial se marchen y Califa le pregunta que por qué le visitan tantas veces, a lo que el alcalde le cuenta que quieren quitarle algo que es suyo y se niegan a creer que no lo tiene. Al atardecer, Chopper informa al resto de que Usopp ha despertado y todos van a verle, aunque Robin sigue sin aparecer. Usopp les pide perdón por perder el dinero y Luffy le dice que no se preocupe, ya que aún tiene 100 millones. Sunakama le pregunta si será suficiente para reparar y reforzar el barco. Luffy explica que ha decidido cambiar el barco y le muestra un folleto de los barcos que pueden comprar, pero Usopp le dice que deje de bromear y le pregunta si ahora no tienen suficiente dinero para arreglar a Merry. Los dos piratas empiezan a discutir y Luffy le cuenta que el barco no puede seguir navegando y nadie lo puede arreglar. Si no, no hubiese tomado esa decisión. Usopp se enfada y le replica que Merry ha viajado todo el camino con ellos, es un amigo más que ha pasado por lo mismo que ellos. Le pregunta si ese barco solo es una herramienta para él y Luffy le contesta que el barco está así porque no tienen carpintero. Usopp le dice que no lo necesitan, que lo arreglará él como ha hecho siempre. Luffy le grita que él no es un carpintero y Usopp le responde que a ellos no les importa el barco porque no es suyo. Le dice a Luffy que no puede decidir algo así por su cuenta y que él no puede abandonar a un compañero herido. Luffy salta sobre él y le dice que no es el único al que le importa a Merry y que si no le gusta su decisión puede irse de la tripulación. Sanji se mete en medio y le dice a su capitán que cuide sus palabras. Este pide perdón pero Usopp le dice que no importa y que eso es lo que de verdad piensa, dejar atrás a los débiles para volverse más fuerte. Les dice que si dejan atrás a Merry también lo dejarán a él, que tenía asumido que nunca alcanzaría la fuerza de ninguno de ellos y siempre será un lastre. Les explica que Luffy quiere ser el rey de los piratas, pero él no necesita llegar tan lejos y como no tienen las mismas metas deberán tomar caminos separados. Tras eso renuncia a la banda y se marcha del barco, pero reta a Luffy a un duelo para quedarse con el Merry. Más tarde Chopper ha intentado terminar de curar a Usopp, pero este le ha dicho que ya no son nakamas y le ha mandado de vuelta con el resto. Por la noche Usopp llega frente al barco decidido a ganar esa batalla. Le dice a su rival que él no es como sus otros enemigos porque le conoce muy bien. Luffy corre hacia él para atacarle y Usopp cae al suelo tosiendo sangre, así que se detiene. El tirador le dice que no debería sentir compasión por su enemigo, mientras se limpia el tomate de la boca y usa un dial de destello para cegar a Luffy, lo que aprovecha para lanzarle huevos podridos y hacerle caer sobre unos pinchos que ha colocado en el suelo. También le lanza unos shurikens, pero Luffy los esquiva y se da cuenta de que está rodeado de humo. Usopp le dice que ha usado los huevos podridos para impedir que oliera el gas del dial de sabor y le dispara a su kaemboshi para crear una enorme explosión en el campo de batalla. Aún así, Usopp sabe que eso no basta para acabar con Luffy y sigue disparándole sus inventos, consiguiendo frenar todos los ataques del pirata. Este le ataca con un Gomu Gomu no bazooka, pero Usopp detiene el golpe con un dial de impacto y se lo devuelve. Mientras recuerdan todos los momentos que han pasado juntos, Luffy acaba dejando inconsciente a su oponente con un Gomu Gomu no bullet. Le dice que era imposible que ganara y le deja hacer lo que quiera con Merry, que ellos conseguirán un nuevo barco y seguirán adelante. Le dice que ha sido muy divertido y se despide. El pirata llega junto a su tripulación y les dice que es muy duro, a lo que Zoro le contesta que eso es lo que significa ser capitán, y le pide que no dude, porque si no, no podrán creer en nadie. A la mañana siguiente, los Mugiwara planean buscar a Robin, pero Nami les interrumpe para decirles que alguien ha disparado a Iceberg y ahora está inconsciente. Kaku y Lulu se reúnen en casa del alcalde para discutir quién lo hizo y por qué, ya que no ha desaparecido nada valioso de la casa. La noticia se esparce por la ciudad y todo el mundo entra en pánico, mientras Luffy y Nami van a visitar Iceberg y Sanji y Chopper tratan de encontrar a Robin. A la vez, Frankie ha regresado a Water 7 y en la sede central de Galeila, Califa y Luchi protegen al alcalde mientras un médico lo inspecciona. Esta les informa de que recibió cinco disparos y según la policía, no se forzó ninguna cerradura y solo encontraron una máscara. Frankie llega hasta el lugar donde se encontraba la Frankie House y ve lo que han hecho los piratas del sombrero de paja. Algunos de sus subordinados han conseguido recuperarse y han seguido a los piratas, así que le dicen a su jefe donde se encuentran y este sale corriendo a por ellos. En la estación de Lumiresa, Kokoro avisa a Chimney y Gombe para que se preparen, porque el aqualaguna llegará esa noche. El anuncio del aqualaguna llega a la isla y Sanji y Chopper lo escuchan. Confundidos, le preguntan a un hombre qué es eso. Él les explica que es una especie de marea alta y les aconseja buscar un lugar alto porque la ciudad se inundará a medianoche. Luffy y Nami llegan a la puerta del astillero 1, donde una multitud espera para recibir alguna noticia del estado de Iceburg, hasta que Frankie aparece sobre un puente junto a Kiwi y Mosu, dos de sus secuaces, y empieza a llamar al chico del sombrero de paja. Ambos discuten hasta que el recién llegado escupe una llamarada hacia el llegara en el que se encuentran los piratas. Estos lo esquivan e intuyen que tiene el poder de un Akuma no Mi, aunque tras eso Frankie salta al agua y se ataca desde allí. Luffy intenta atacarle, pero Frankie dispara su puño y lanza al pirata contra la pared del astillero, para acto seguido explicarles que él es un cíborg. En casa de Iceburg, Khalifa informa a los capataces de que el alcalde se ha despertado, por lo que todos van a verle. El hombre les dice que recuerda a quien entró en su habitación. Eran dos personas, un hombre alto que llevaba una máscara y una mujer alta con el pelo negro, Nico Robin. Hattori cuenta que Robin llegó a la isla como miembro de los sombreros de paja, así que culpan a Luffy y su banda por lo sucedido y reparten fotos de Robin, Luffy y Zoro a los ciudadanos. En ese momento, Tystone, el último de los capataces, irrumpe en la sala e informa todos de la pelea entre Frankie y Luffy, que destruyen el astillero con su pelea hasta que son detenidos por los cinco capataces. Los carpinteros atacan a Luffy, convencidos de que el ataque a Iceburg fue cosa suya y Frankie se enfada con ellos por interrumpir la pelea. Ambos son derrotados fácilmente por los capataces y Pauli dice que recuerda haber visto a Robin con el pirata, así que van a tener que deshacerse de él. Luffy les dice que ellos no saben cómo es Robin y que tiene que haber sido un error. Los carpinteros no le escuchan y tratan de matarle, pero Frankie les ataca con su cup de vent, un ataque con el que lanza una explosión de viento y con el que destroza todo el astillero y aturda a los carpinteros, el tiempo suficiente como para que Luffy escape de allí con Nami. El cíborg ha gastado todas sus reservas en ese ataque y tiene que dejar al pirata huir, pero los carpinteros mandan a todos los de Galeila a buscar a los Mukiwara, ya que debido a la cual laguna solo saldrán dos trenes más y no pueden usar el barco con el que llegaron. Los dos piratas llegan a la residencia de Iceburg y Luffy entra en ella destrozando una ventana, lo que crea un caos entre la gente que se encuentra allí y van a por él, pero Califa lo encuentra primero y le lleva hasta el cuarto del alcalde. Este le cuenta que la noche anterior Robin llegó allí y ella es parte de su tripulación, así que nada de lo que diga tiene ningún valor. Después le pide al pirata que le deje ver a la mujer, pero este le dice que no puede hacerlo porque no sabe dónde está. Tras eso se escucha un disparo en la habitación de Iceburg y todos los hombres se dirigen allí, pero el pirata ya ha escapado y cuenta a Nami la información que ha conseguido, aunque se niega a creerlo. Franky llega a un bar de la ciudad donde encuentra a Kokoro, Chimney y Gombe. El tabernero, Blueno, rellena el depósito de Franky con botellas de cola mientras el cyborg y su compañera charlan sobre el aqualaguna y el ataque a Iceburg. Kokoro le pregunta si de verdad cree que han sido los piratas y le dice que el alcalde está siendo vigilado por el gobierno mundial. Le cuenta que hay rumores de que hay una unidad secreta en el gobierno que tiene permitido realizar crímenes, el CP9. Blueno le dice que también ha escuchado esos rumores, pero Franky está convencido de que es completamente falso y pasa del tema. En otro lugar de la ciudad, en un almacén vacío, Robin se ha reunido con alguien que le ordena volver a infiltrarse en casa de Iceburg para robarle algo que poseía Tom, su maestro, ya que de todos los aprendices que tuvo, él es el único que queda vivo. Le dice que no importa los métodos que use, ya que ese es el deber del CP9 y de la justicia. Los ciudadanos terminan de tapiar sus casas y los mugiwara se esconden de ellos hasta que Sanji y Chopper consiguen ver a Robin al otro lado de uno de los canales. Los chicos se emocionan y le dicen que no se mueva de allí, que ya van a buscarle, pero la mujer les dice que no va a volver con ellos. Sanji le pregunta si es por lo que dicen los periódicos y le pide que no se preocupe, que él no se lo cree y solo han sido culpados por ser piratas. Robin les dice que es cierto que ellos han sido acusados injustamente, pero ella no, el alcalde realmente lo había en su cuarto la noche anterior. Les explica que está cubierta por una oscuridad de la que no tienen ni idea y que en algún momento acabará con ellos. Después les dice que le van a servir como cebo para huir de allí. Antes de despedirse, les dice que no se conocen desde hace mucho y no se volverán a ver, pero les da las gracias por tratarla bien durante ese tiempo. Sanji y Chopper intentan llegar hasta ella, pero son incapaces de cruzar el río a tiempo y la mujer acaba desapareciendo. Tras eso, el cocinero pide a su compañero que busque a Luffy y le cuente lo que ha pasado, ya que se le ha ocurrido un plan y no puede ir el mismo. El reno acaba encontrando a Luffy, Zoro y Nami y les cuenta todo. El capitán se enfada mucho al escucharlo, pero Zoro les dice a los tres que es el momento de espabilar. Robin empezó siendo su enemiga y luego la dejaron quedarse en el barco. Antes de que anochezca, deberán tener claro si es amiga o enemiga. Tras ello, Luffy da sus órdenes y los cuatro se dirigen a la mansión de Iceburg para esperar a Robin. La marea comienza a subir, mientras Usopp intenta arreglar el Merry con los materiales que ha podido comprar con el poco dinero que tiene, y en casa del alcalde, todos los miembros de Galeila protegen el interior y el exterior del edificio, con los cinco capataces frente a las puertas de la habitación de Iceburg. Tras salir del bar, Frank es encontrado con varios de sus secuaces, quienes le dicen que han encontrado a uno de los piratas arreglando el barco, por lo que al Ciebrek se le ocurre secuestrarle y usarle como cebo para atraer al resto. Mientras, Iceburg pide a Califa que salga del cuarto un momento y haga pasar a Pauli. El carpintero llega junto a él y el alcalde le hace sentarse para contarle algo. Le dice que puede ser una tarea peligrosa, pero que él le parece el más indicado para realizarla. Pauli acepta, sale de la habitación y dice a los otros capataces que tiene que salir un momento. Tras eso, llega a un cuarto y bajo unos tablones del suelo encuentra una caja fuerte, en el momento en que algo explota junto a los carpinteros que protegían la entrada, algo que Robin y un enmascarado toman como señal para pasar a la acción. A la vez, los hombres que protegían el interior de la casa persiguen a un enmascarado que ha conseguido colarse, y Pauli es sorprendido por otras dos personas con máscaras que le revelan que pertenecen al CP9. Después le piden que entregue el tesoro de Iceburg y su vida, porque ahora sabe demasiado. Robin y su acompañante llegan a su objetivo a través de una puerta que se abre en la pared. Iceburg se sorprende y el enmascarado le dice que la Doa Doa no Mi le permite convertir cualquier muro en una puerta. Después le disparan el hombro para debilitarlo aún más y le explica que la noche anterior le dejaron vivir para que pudiera ver a Robin y culpar a los piratas. Además, si le hubieran matado, nunca habrían conseguido los planos de ese barco que pasaron de generación en generación, así que, al ver su vida amenazada, él también se los pasó a alguien en quien confiaba. Tras su charla, sale del cuarto para ocuparse de los carpinteros que había afuera y ordena a Robin matar a Iceburg cuando reciba la señal. Mientras, Zoro, Nami y Chopper aprovechan que su capitán esté intentando entrar al edificio para colarse por el lado opuesto, ya que todos los hombres deberían haber ido tras Luffy, pero saltan un muro y se ven rodeados por carpinteros que se lanzan a atacarles, porque Luffy ha intentado impulsarse hasta la casa y se ha quedado atrapado entre dos edificios. Tilestone, que estaba persiguiendo a uno de los enmascarados, vuelve a frente a la puerta de Iceburg y encuentra a Luffy y Kaku hechos polvo junto a la persona que acompañaba a Robin. El capataz y la ataca con un martillo gigante que el enmascarado destroza con sus propias manos, y después le da un puñetazo a Tilestone con el que le derrota sin apenas esfuerzo. Dentro, Iceburg cuenta a Robin que siempre había querido conocerla para acabar con ella antes de que destruya el mundo, descifrando la verdadera historia. Robin le pregunta cómo sabe eso, y el hombre le dice que no es un crimen saber que los Ponegryphs existen, pero solo ella puede leerlos y por eso consiguió esa recompensa a los ocho años, porque es la única del mundo que puede resucitar las armas ancestrales. Le dice que si las armas son revividas, da igual que las use alguien bueno o alguien malo, destruirán el mundo en lugar de alcanzar la paz. Robin le confiesa que está de acuerdo, pero alguien ajeno a ese tema no tiene nada que recriminarle, a lo que Iceburg le revela que él no es ajeno a las armas, porque posee los planos del arma ancestral Plutón, un barco de guerra que fue construido en esa isla hace mucho tiempo. El barco tenía tanto poder que todos le temían, por lo que pasaron los planos entre generaciones para poder hacerle frente si caían malas manos. Le dice que debería haber quemado los planos, pero no puede hacerlo porque mientras ella siga viva, las armas pueden despertar. Robin le inmoviliza y le pregunta si tiene algo más que decir antes de morir, a lo que el hombre le responde que los que han sido engañados son ellos. En la otra habitación, los dos enmascarados han derrotado a Pauli y le han quitado los planos, pero cuando cae al suelo les dice que esos planos son falsos y se ríe porque su plan ha fallado. Luffy llega a esa habitación e intenta esquivar los ataques de los enmascarados, pero acaba siendo inmovilizado junto a Pauli. Los dos se quedan solos, y el carpintero pregunta al pirata si cree que puede vencerlos. Este lo afirma y Pauli le pide entonces que pelee a su lado para salvar a su maestro Iceburg. En ese momento, los cuatro enmascarados llegan al cuarto de su objetivo y se quitan las máscaras para revelar su verdadera identidad. Luffy, Kaku, Khalifa y Glueno, quienes piden a Iceburg que les entregue los planos de Plutón. Luffy le explica que se les ha acabado el tiempo asignado y hará lo necesario para cumplir su objetivo. Le dice que seguramente conozca a los Cyberpol, pero solo del CP1 al CP8 se han hecho públicos, y ellos, el CP9, tienen que seguir ocultos al mundo porque tienen permiso del gobierno para matar a cualquier civil que no coopere con ellos. Iceburg se sigue negando a entregarles los planos, así que Luffy le hace caer al suelo de una patada y manda a Kaku tomarle el pulso para comprobarse la teoría que han pensado es cierta. Ha conseguido engañarles con los planos falsos, pero si esa noche hubiese acabado muerto, los planos verdaderos se habrían perdido, y él no cree que sea den estúpido. Siendo así, no podía dejar que nadie le viera entregar los planos a otra persona, por lo que la única posibilidad es que no tenga esos planos desde hace tiempo. Le dice que no tiene ninguna prueba, pero en los planos falsos aparecen tres nombres, Tom, Iceburg y Cutiflam, además de Tom's Worker, el nombre de la compañía. Para cualquier persona, esos planos solo serían basura, pero para ellos, que han vivido allí durante 5 años, esos nombres son muy interesantes. Sabe que él fue discípulo del legendario carpintero Tom, pero según el gobierno, tuvo otro discípulo cuya muerte fue confirmada 8 años atrás, Cutiflam. Después le recuerda que hace 4 años llegó un hombre a Galeila preguntando por Iceburg, y se nombró a sí misma una sola vez. Eso significa que hay otros discípulos de Tom en la ciudad, oculto bajo el nombre de Frankie. También le dice que le ha resultado imposible averiguar los orígenes de Frankie, y que la Frankie Family suele ir a por materiales a los hostilleros, por lo que tuvo muchas oportunidades para pasarle los planos. Kaku, tras comprobar la variación del pulso de Iceburg, confirma las sospechas que tenían y se despiden de él, momento en que Luffy y Pauli, que han conseguido liberarse, entran en la habitación echando abajo una pared, y Zoro, Nami y Chopper llegan también haciendo pedazos la puerta. Allí, todos reconocen a los carpinteros y descubren lo que está pasando. Esto hace enfurecer a Pauli e intenta atacar a Luchi, pero éste atraviesa su pecho usando únicamente su dedo. Después, les dicen que los 4 son maestros del Rokushiki, unas técnicas que superan los límites humanos y les convierten en un arma letal. Luchi se dispone a acabar con el carpintero y Luffy le ataca, aunque es detenido fácilmente y le muestra algunas de esas técnicas. El Tekai, con la que el cuerpo se endurece como el acero y los golpes no le afectan. El Shoru, con la que se mueve a tal velocidad que parece que se teletransporte. Y el Shigan, con la que convierte su propio dedo en una bala. Tras eso, pregunta al pirata que por qué se pone del lado de Pauli. Luffy le contesta que también tiene algo pendiente con ellos y pregunta a Robin qué hace con gente del gobierno. A lo que ella le dice que sólo así puede cumplir su sueño, un sueño para el que está dispuesta a sacrificarlo todo, aunque se niega a contarles cuál es. Luchi les interrumpe y les dice que tienen prisa porque la mansión entera arderá en dos minutos. Robin les pide permiso para marcharse y escapa por una de las ventanas mientras los agentes entretienen a Luffy y los demás. El fuego empieza a esparcirse por el edificio y Luchi decide enseñarles una cosa más antes de marcharse, su Akuma no Mi, la Neko Neko no Mi modelo leopardo, con la que puede transformarse en un hombre leopardo enorme. Chopper cuenta que las Zoan de modelos carnívoros son armas poderosas y Luchi explica que las frutas Zoan se especializan en la fortaleza física, por lo que en los combates cuerpo a cuerpo son armas útiles. Después realiza el Rankyaku, una técnica con la que, de una patada, crea una corriente de aire tan afilado que hace derrumbarse parte del edificio. En medio del caos, Pauli consigue llegar hasta Iceburg y Luchi intenta acabar con ambos, pero mientras está enfocado en ellos, Luffy consigue darle un puñetazo, aunque el hombre le atraviesa el estómago con el Shigan y lo lanza fuera del edificio. Tras eso, se marchan de allí y observan a Mansión Arder, habiendo dejado en su interior a Iceburg y Pauli atados, y a Nami inconsciente en el jardín, donde los carpinteros la encuentran y culpan a los piratas de todo lo que está pasando. Los cuatro agentes se marchan de allí en busca de Franky, y por el camino encuentran un grupo de sus secuaces, que les dicen que en ese momento se encuentra en un almacén bajo uno de los puentes de la ciudad. Allí, Usop ha contado a Franky, Kiwi y Mosu todo lo que ha pasado, lo que hace que el ciborg deje de estar enfadado por haber destrozado su casa y le dice que si no tiene donde ir puede quedarse con él, algo que rechaza, porque aunque ya no forme parte de la banda, sigue siendo un pirata. Tras eso, Franky le habla del agua laguna y le dice que el verdadero problema es la subida del nivel del mar, que la ciudad está construida sobre las ruinas de la antigua ciudad y en 10 años será imposible vivir allí, pero gracias a Lumiresa la pueden abandonar en cualquier momento. Franky le pregunta qué piensa hacer tras arreglar el barco, y Usop le cuenta que planea viajar por el mundo, aunque el ciborg le dice que no lo conseguirá y se dispone a desmantelarlo. Después arranca una parte del barco y Usop le ataca, pero Franky le dice que si no lo entiendes mejor que lo vea él mismo y lo lanza hacia el agua, donde ve que la quilla está a punto de hacerse pedazos. Tras eso, vuelve a la superficie y trata de reparar lo que Franky ha roto, diciéndole a Merry que lo arreglará las veces que sean necesarias. El ciborg le dice que no se moleste, que si un profesional no puede repararlo, mucho menos alguien sin conocimientos de carpintería. Pero Usop le dice que se calle, que no hace falta que se lo diga y que ya sabía que Merry no podría volver a navegar. Después le cuenta lo que ocurrió en Escapeea aquella noche en la que vio a alguien que reparó el Merry y le quitó el modelo aéreo. Esa persona debería conocer la forma original del barco, y aunque parezca una tontería, él piensa que pudo ser la encarnación del propio Merry que quiso avisarles de que ya estaba en su límite. Franky le pregunta si esa persona parecía un marinero sosteniendo un martillo, a lo que Usop, sorprendido, le pregunta que cómo lo sabe. El hombre le dice que lo que vio seguramente sea un clavauterman, una leyenda que se cuenta en el mar sobre barcos que han recibido muchos cuidados de sus dueños y se encarnan en forma humana, vistiendo un chubasquero y sosteniendo un martillo. Se dice que aparece para ayudar a los marineros en problemas, y que cuanto mayor sea el amor por el barco, mayor será su gratitud. Le dice que Merry les quiso llevar a la siguiente isla a toda costa, por lo que debe estar muy feliz de que su tripulación le tratase tan bien. Después le pregunta que por qué se peleó con sus amigos y conocía los límites del barco, pero en ese momento el CP9 irrumpe en el lugar y derrota a Kewa y Mosu. Franky intenta echarles, pero Luchi le hace chocar con la pared de una patada. Le cuenta todo lo que ha pasado y lo que han averiguado sobre él, y le exige que entregue los planos de Plutón. Él se niega y le ataca, pero Luchi lo lanza contra un muro tras el cual se encuentra una habitación secreta en la que buscan los planos. Franky se recupera y les dice que no toquen nada, calle donde se crió, la base de la compañía naval Tom's Workers. Khalifa la inmoviliza con su látigo, y Luchi cuenta que Kewa y Flam cometió un crimen 12 años atrás, al igual que Tom. Entonces, Franky recuerda cómo hace 22 años estaba obsesionado con criar barcos de guerra a los que llamaba Battle Frankie. Él y Iceberg trabajaban y aprendían el oficio bajo las órdenes de Tom, un guío y un pez vaca de cuernos largos. Los tres formaban parte de la constructora naval Tom's Workers, al igual que la rana mascota de Tom, Yokozuna, y su secretaria, Kokoro. Esta cuenta que los piratas impiden la llegada de clientes y materiales a la isla, por lo que los carpinteros se pelean entre ellos y pierden sus trabajos. Kewa y Flam recuerda que Tom ha creado barcos pirata y le pide que le enseñe los planos de alguno, pero Tom se ríe y le dice que no existen ese tipo de planos. Si alguien pinta una calavera en su bandera, se convierte en un barco pirata, y si pinta una gaviota, se convierte en uno de la marina. Después le dice que no importa cómo lo diseñe, lo que tiene que hacer es expresar en ellos su corazón con un don. Un tiempo después llega a la isla del Shishosen, un tribunal móvil de la marina para juzgar a Tom por un crimen muy grave, la construcción del oro Jackson, el barco de Goldie Roger. Por ese acto, Tom se ha enviado a Ennis Lobby para ser ejecutado. El juez explica que los carpinteros no suelen ser juzgados por los barcos que construyen, pero ese perteneció al rey de los piratas y cualquiera que le apoyara debe ser ejecutado. Antes de ser condenado, Tom cuenta al juez que está desarrollando los planos de un transporte a vapor capaz de viajar sobre el mar. Le dice que la isla está decayendo por el mal comercio y los ciudadanos se vuelven agresivos por la preocupación de que la isla acabe inundada, pero su Umi Resha puede ser la salvación de Water 7. Servirá para transportar personas y víveres, a salvo del mal tiempo. No será necesario un lockpost y puede crear un dispositivo que repela a los peces y reyes marinos. Su plan es conectar Water 7 con Saint Poplar, Pucci y San Ferudo, aunque a petición del juez incluye también a Ennis Lobby. Tom le dice que solo él puede construir algo así, y el juez decide aplazar diez años su sentencia. Más tarde, Cutieflam se enfada, ya que no entiende por qué Tom iba a ser ejecutado por construir el único barco que ha atravesado todo el Grand Line. Después se marcha y Iceberg cuenta que deberían echarlo, pero Tom se ríe y le dice que aunque sus creaciones sean peligrosas, su talento y destreza igualan las de los mejores carpinteros de la isla. El hombre explica que cuando encontró a Cutieflam había construido un cañón solo con escombros y le pidió ir con él porque sus padres le habían abandonado. Después le dice a Iceberg que a su compañero le falta formación, pero algún día serán los mejores carpinteros del mundo. Un tiempo después, comienza la construcción de Umi Resha. Al principio, el chico sigue centrado en sus Battlefrankeys, pero con el tiempo se involucra también en el proyecto hasta que consiguen acabarlo diez años más tarde. En ese momento, la situación en la ciudad se ha vuelto completamente insostenible, pero los ciudadanos recuperan la esperanza gracias al Puffington. El juicio de Tom vuelve a ser atrasado cuatro años para darle tiempo a construir tres ferrocarriles más, pero finalmente llega la fecha y el carpintero es visitado por el supervisor del Cyperpol V, Spandam. Antes de decir nada, es atacado por accidente por Franky, emocionado porque con su Battlefrankey número 35 por fin ha conseguido derrotar a un rey marino, y Iceberg se enfada con él, ya que no debería dejar barcos tan peligrosos tirados por ahí. Spandam y Tom se quedan a solas y el agente le exige que le entregue los planos de Plutón, porque él está investigando y sabe que él construyó el barco de Roger, así que puede convertirle en un criminal. Pero Tom se ríe y le dice que el gobierno ya lo sabe todo. Después, el Gyojin le echa de allí y el hombre llega a una taberna en la que le cuenta lo que ha pasado, y que seguramente los cargos de Tom serán eliminados en pocos días por haber salvado la ciudad. Spandam se marcha de allí convencido de que el carpintero no escapará, pero si deja de ser un criminal tendrá un problema. Mientras, en la base de Tom's Workers, Tom hace entrega de los famosos planos a Iceberg y Franky, porque el gobierno sabe que él los tiene y puede resultar un problema. Les dice que con ese barco el mundo entero puede ser destruido, y que si les parece demasiado peligroso pueden deshacerse de ellos. Después, les quiere contar otra cosa que le preocupa y les muestra un cartel de recompensa de Nico Robin. Tres días más tarde, la ciudad se prepara para celebrar el juicio de Tom, aunque incluso el juez está convencido de que nadie se va a oponer a su inocencia. En ese momento, el Shihousen es atacado por un grupo de navíos de guerra, los Battle Frankie. La gente huye de allí y Frankie entra en pánico al ver eso, pero enseguida sale corriendo a detenerlos, al igual que Iceberg y Tom. Mientras Spandam observa todo desde la distancia. Finalmente, el Shihousen es hundido y los Battle Frankie vuelven a la orilla, aunque los subordinados de Spandam saltan al agua y Tom y Iceberg no encuentran a nadie. Pero son atacados por otros dos Battle Frankie que se habían separado del grupo y Frankie va corriendo a ayudarles. Al llegar, Iceberg le da un puñetazo y le dice que los del CP5 han usado sus barcos, aunque él le había advertido muchas veces que se deshiciera de ellos. Le pide que entienda que sus manos pueden crear armas muy peligrosas, aunque no sea lo que pretendan, y le dice que van a ser acusados de atacar el Shihousen, así que Tom va a ser juzgado como un criminal y se lo llevarán aún con todo lo que ha hecho. Le dice que nunca le perdonará, pero Tom le pide que se calme. Frankie se acerca a él y le pide perdón porque él fabricó ese arpón, aunque Tom se ríe y le dice que ni siquiera le duele. Tras eso, el CP5 llega al lugar para arrestar a los culpables y llevarlos a la ciudad, donde Spandam convence al juez y al resto de gente de que son criminales, aunque Frankie intenta explicarles que el culpable es el propio Spandam. Este le pregunta si esos barcos pertenecen a su compañía, y Frankie le contesta que unos barcos que pueden hacer algo así ya no son sus barcos. Esto hace que Tom destroce sus esposas y le dé un puñetazo al chico. Enfadado, le dice que nunca vuelva a decir algo así, que una vez que empieza a crear un barco no es ni bueno ni malo. Aunque el barco que haya construido mate a alguien o traiga la desgracia al mundo, su padre tiene que quererle y no puede renegar de él. El barco no tiene la culpa, y cuando alguien construye uno lo convierte en parte de sí mismo con un don. Tras eso, da la espalda a sus aprendices y les pide que a partir de ese momento no suelten una palabra. El Gyojin, siendo consciente del odio que debe sentir Frankie hacia Spandam, se dirige hacia él y le da un puñetazo en la cara. Después declara ante el juez haber atacado al Seahousen, pero le pone una condición. Si la construcción de Lumiresa va a eliminar los cargos por uno de sus crímenes, que sea por el crimen cometido ese día, y que con orgullo será ejecutado por haber dado ese poder a Roger con un don. Frankie le pregunta que por qué está haciendo eso, y el Gyojin le dice que se encuentra en esa situación por su relación con Roger, pero ahora esa isla está llena de esperanza y ya no importa lo que pase con su cuerpo. Tras eso, Tom es abatido por los marines y el juez le condena a ser llevado a Ennis Lobby por la construcción del barco del rey de los piratas, pero con la modificación de los cargos sus aprendices son liberados. Kokoro intenta consolarles, pero al ver a Spandam insultar y golpear a Tom, Frankie no puede resistir más y coge un arma para pegarle con todas sus fuerzas, consiguiendo destrozarle la cara. Los marines intentan atraparlo, pero el chico consigue escapar y el humire se aparte hacia Ennis Lobby. Por el camino, Spandam es informado de que Cutiflam se encuentra en las vías con un arma enorme. Este ha conseguido llegar hasta allí acompañado de Yokozuna y empieza a disparar al ferrocarril mientras le pregunta que dónde cree que lleva a su criador. Al quedarse sin munición, suelta el arma y se prepara para frenarlo con sus propias manos mientras le dice a Tom que no quiere construir más barcos y van a hacer daño a quienes le importan, pero aún así quiere que él vuelva y le sigue enseñando para poder alcanzar su meta de crear un barco del sueño que navegue libremente hasta el fin del mundo. Acto seguido, el humire se arrolla a Frankie y se aleja hasta desaparecer en el horizonte. En la ciudad, todo el mundo habla sobre la muerte de uno de los aprendices de Tom y Iceberg se despide de Kokoro, prometiendo a su maestro que él se encargará de cambiar esa ciudad. Mientras, en el mar, Frankie se encuentra a punto de morir cuando se cruza un barco abandonado lleno de chatarra. Cuatro años más tarde, la galeila por fin se ha recuperado y Iceberg es nominado para las elecciones. Finalmente consigue el puesto de alcalde y su secretaria le informa de que alguien que se hace llamar Cutieflam está preguntando por él, pero Iceberg dice que no le conoce y pide que le echen. Esa noche fue a reunirse con él y Frankie le explica que su cuerpo quedó destrozado y tuvo que repararlo con chatarra. Iceberg le dice que todavía no le ha perdonado por lo de Tom, pero le hace entrega de los planos de Plutón y le pide que deje de llamarse Cutieflam y empiece a usar el nombre de Frankie. Porque el aprendiz de Tom, Cutieflam, está muerto y si no pueden reconocerle por ese nombre, no encontrarán relación entre ellos. Frankie se niega y le dice que se los quede. Si en algún momento se siente amenazado puede entregarlos y si no los quiere los puede quemar. Pero Iceberg le dice que tras el sacrificio de Tom no los entregará aunque suponga su muerte, porque mientras Nico Robin siga viva las armas pueden ser resucitadas y necesitarán los planos para defenderse. Frankie dice que a lo mejor decide construirlo y le pregunta si confía tanto en él, a lo que Iceberg responde que el simple hecho de entregarle los planos contesta esa pregunta. Dice que no le perdonará nunca y que puede que Frankie tampoco le perdone a él, pero aún así se alegra de que siga vivo. El CP9 informa a Frankie de que va a ser llevado a Enies Lobby y le exigen que entregue los planos. Después, Blueno se le acerca con un Dendermushi para que su jefe pueda hablar con él. Al otro lado, el comandante en jefe del CP9, Spandam, le dice que se muere de ganas de que llegue a Enies Lobby y mete prisa a sus agentes, que lanzan el Merri al mar y capturan a Usopp y Frankie. En la mansión, Chopper ha salvado a Paul y Jaisburg de las llamas y los carpinteros tratan sus heridas hasta que el alcalde despierta. Este pide quedarse a solas con Nami para pedirle perdón por acusarles injustamente. Después, le pregunta si Nico Robin cambió de actitud al llegar a la isla. La navegante lo afirma y le cuenta su desaparición, por lo que el hombre le dice que cree que el plan del gobierno empezó cuando llegaron a la isla y le explica que tanto Robin como él son capaces de revivir armas que pueden destruir el mundo. Cuenta que cuando se quedó a solas con ella en la habitación, le contó que sus planos eran falsos y que si está con el gobierno debe detenerla. Ella le dijo que no quiere resucitar las armas ancestrales, sino conocer la verdadera historia. Él le preguntó si pensaba buscar esa historia aún habiendo visto lo que pasó con el demonio Dohara y ella le dijo que para cumplir su sueño, el CP9 le pidió ser acusada de asesinato y ser entregada a las órdenes del gobierno. Además, no puede rechazar porque el CP9 tiene permiso para usar la Buster Call, con la que convocan a cinco vicealmirantes y diez buques de la marina. Le dice que ha podido huir esos 20 años usando a la gente como escudo, pero esos piratas la salvaron y confiaron en ella cuando ya lo había dado todo por perdido. Su sueño es que los seis piratas del sombrero de paja salgan de esa isla con vida, sin importar que el mundo sea destruido por las armas ancestrales. Iceberg le dice a Nami que ya lo expuso por encima de todas las vidas de ese mundo y aunque logre los planos no tiene derecho a odiarla. Nami le da las gracias y dice que van a recuperar a Robin, que todos se ablandan cuando tienen dudas, pero cuando sepan que pueden salvarla su fuerza no tendrá límites. Después sale corriendo a despertar a Chopper, mientras en la estación de Lumiresha Sanji sigue de cerca a Robin y debe pasar también a los agentes del CP9 cargando con Frank y Usopp. Nami cuenta a Chopper lo que ha hecho a Robin y le manda a buscar a los demás, pero Iceberg les dice que seguramente salgan hacia Enesrobi en el próximo Lumiresha y que no saldrá ninguno más por el Aqualaguna. Así que Nami sale corriendo hacia allí para detener a Robin cuando Pauli despierta también y manda a todos los carpinteros a ayudar a los piratas, porque ellos no han tenido nada que ver con el intento de asesinato. Los carpinteros sueltan a todos los Yagaras para atravesar la ciudad mientras buscan a Luffy, Zoro y Sanji, hasta que escuchan el Lumiresha que salía antes por el mal tiempo y no consiguen detenerlo. En la estación, Pauli se da cuenta de que si Aqualaguna es más violento que los anteriores al ver una ola arrancar una columna. Después, uno de Galilei le entrega a Nami una carta que Sanji ha dejado en la que informa de que Robin, Usopp y Franky van a bordo de Lumiresha. Y él se ha colado también. Además, le ha dejado un Dendermushi para poder contactarle si consigue encontrar otro, por lo que Nami se prepara para ir tras ellos en cuanto puedan. En el tren, el CP9 es informado de la seguridad de cada vagón. En el último, hay un miembro del CP6 y varios agentes del gobierno. En el siguiente, tienen 40 marines liderados por T-Bone, capitán de la base de la marina. Después, está Wanzo, miembro del CP7 y en el vagón anterior a ellos espera sus órdenes Nero, el nuevo miembro del CP9. En la zona segura de Water 7, Cocor explica que cuanto más retrocede el mar, más alta se vuelven las olas del agua laguna. Y dice que lleva décadas viviendo allí, pero nunca había visto algo como eso. El mar ha retrocedido tanto que ni siquiera es posible ver el agua, lo que significa que está a punto de llegar a una ola enorme. Nami llega hasta donde se encuentra la anciana, y gracias al chimney, consigue ver a Luffy atrapado otra vez entre dos edificios. Además, Chopper alcanza a ver a Zoro atascado en una chimenea y los dos piratas salen corriendo a ayudar a sus nakamas, pero el agua laguna ya está llegando a la isla. Nami consigue acercarse a Luffy y le dice que Robin se ha ido, que se ha sacrificado para protegerle del gobierno y que todo lo que dijo fuera mentira. Mientras, Chopper ha llegado hasta Zoro y le da una de sus espadas que se le cayó antes. Con ella, el espadachín corta la chimenea y consigue liberarse a la vez que Luffy hace pedazos los edificios. Después, los cuatro salen corriendo hacia el puente para escapar de las olas de la agua laguna que ya están sobre la isla, y aunque son alcanzados por el agua, Pauli consigue salvarles con sus cuerdas y llegan a la zona segura. Allí, Nami cuenta al resto todo lo que ha pasado, por lo que Luffy pide al capataz que les deje un barco. Este se niega por el estrago del mar y les dice que se esperen a que todo se calme. Nami le contesta que no pueden esperar, porque Nanias Lobby se encuentra en la puerta de la justicia. Si alguien es enviado a esa isla, es evidencia suficiente de que es un criminal, y esa persona será llevada hasta una puerta de hierro que solo lleva a dos sitios, la base de la marina y la prisión submarina donde residen los mayores criminales del mundo, Impel Down. Después, dice que cuanto más esperen allí, más cerca estará Robin de la puerta de la justicia, por eso no pueden esperar hasta mañana. Pauli continúa negándose a darles un barco, así que Luffy les dice que tendrán que cogerlo por la fuerza porque sus amigos están esperando. A punto de empezar una pelea entre ambos bandos, Kokoro les hace parar y le da la razón a Pauli. Les dice que solo Lumiresa puede sobrevivir a la cual laguna, y que si están dispuestos a dar su vida, ella puede conseguirles uno. El grupo es guiado por Kokoro hasta un almacén abandonado donde encuentran un prototipo fallido de Lumiresa llamado Rocketman, y Iceberg sale de dentro, diciéndole a la anciana que parece que han pensado lo mismo. Después informa al grupo de que ya ha terminado el mantenimiento, y que el fallo de ese tren es que no se puede controlar la velocidad, por lo que no es seguro llevar pasajeros. Luffy le da las gracias y suben al tren. En ese momento llegan a Mikaiba por comida y bebida, y luego llega la Frankie Family, que piden a los piratas que le dejen ir con ellos para salvar a su hermano. Luffy les permite subir y ellos le dan las gracias, pero dicen que no necesitan subir al tren porque les pueden seguir en sus Kingbulls. Después salen corriendo de allí y los capataces se esconden en uno de los vagones, mientras Kokoro pone en marcha el Rocketman, que sale disparado hacia el mar, seguido por la Frankie Family montada en dos Kingbulls enormes, Sodoma y Gomorra. Kokoro consigue colocar el tren sobre los raíles y este empieza a acelerar, momento en que la anciana descubre que Chimney y Gombe han montado también en el tren, y los piratas encuentran a Pauli, Tailstone y Lulu, que se habían escondido para perseguir al enemigo de Iceburg. Pauli explica al resto a quienes se están persiguiendo, y Luffy dice que aunque los tres grupos se hayan enfrentado en la ciudad, ahora tienen un enemigo en común, por lo que a partir de ese momento serán aliados. Antes de que una ola de la cual alguna destroce el tren, Luffy y Zoro sumen al techo y realizan el Gomu Gomu no Sanbyaku Pond Cannon, un ataque combinado con el que abren un agujero en la ola el tiempo suficiente como para que el tren consiga pasar. Cuando vuelven al interior de este, Nami les dice que Sanji está llamando y ya le ha contado todo. Luffy, a pesar de las advertencias de Zoro, pide a Sanji que acabe con todos ellos, y el cocinero le dice que ahora que sabe los motivos de Robin no se detendrá aunque su capitán lo ordene. Tras colgar, Sanji, que ha conseguido abrirse el paso hasta el sexto vagón y ha rescatado a Frankie y Usopp, les explica que la mujer se entregó al gobierno para salvar las vidas de los seis piratas, aunque Usopp ya no forme parte de la banda, y Frankie decide ayudarles, ya que si el gobierno tiene a Robin también es problema suyo. Pero Usopp les da la espalda y les dice que eso ya no tiene nada que ver con él y no quiere convertirse en enemigo del gobierno. Después se marcha del vagón y un marín encuentra a Sanji, Frankie, pero aparece un misterioso enmascarado que acaba con él y les dice que quiere ayudarles porque Usopp se lo ha contado todo, el rey de los tiradores, Soge King. Los tres planean su próximo movimiento para rescatar a Robin y se deshacen de una gran cantidad de enemigos atrayéndolos hasta el final del tren soltando los dos vagones traseros. Después entran al siguiente vagón y acaban con todos usando a Frankie como escudo para los disparos, ya que su cuerpo está hecho de acero, pero les dice que su parte trasera no fue modificada porque él mismo creó ese cuerpo y no llegaba a la espalda. Al llegar al siguiente vagón encuentran a Wansho, el cocinero luchador del CP7, que les impide avanzar a menos que derroten a su ramen kenpo. Sanji dice que ya que ambos son cocineros, él se encargará de Wansho, así que Usopp y Frankie avanzan al siguiente vagón mientras Sanji distrae a su enemigo. Este, tras un pequeño enfrentamiento, crea un traje de combate con fideos al que Sanji pega una patada, pero su pierna se hunde en los fideos y Wansho aprovecha para atacarle y lanzarle contra la cocina. Después intenta volver a atacarle, pero Sanji corta los brazos del traje con unos cuchillos y le dice que no le gusta usar las manos para pelear porque son lo más importante para un cocinero, pero estando en una cocina y peleando contra comida no lo va a tener en cuenta y le va a mostrar cómo usa los cuchillos a un cocinero de primera clase. Después hace pedazos todo el traje y suelta los cuchillos para pasar a deformarle la cara a patadas porque ha cometido tres crímenes. Llamarse a sí mismo cocinero delante de él, jugar con la comida e insultar a su nakama. Y le ataca con una patada triple que le hace atravesar dos vagones, llegando hasta el del CP9. Más adelante, Frankie se prepara para pelear contra Nero, el nuevo miembro del CP9 y usuario del Jonsiki. Este consigue evitar todos los ataques de Frankie hasta que este se transforma en una especie de centauro y le atrapa. Tras eso, le ataca con su Ultimate Hammer, con el que destruye el techo del vagón y ambos caen frente al CP9. Mientras, Sokekin alcanza el vagón de Robin y como están solos, el tirador entra y le dice que ha ido a salvarla junto a Sanji y Frankie. Además, los Mugiwara van tras ellos y llevan mucha gente. Le dice que Iceberg se lo contó todo a Nami y que no podrán vivir contentos si lo hacen gracias al sacrificio de un nakama. Sabiendo eso, viajarán hasta el fin del mundo para acabar con sus enemigos. En el vagón del CP9, Nero consigue recuperarse, pero Luchi acaba con él y lo lanza fuera del tren antes de que Robin llegue también seguida por Sokekin. Kaku ordena acabar con los tres, pero el tirador crea una pantalla de humo que aprovecha para coger a Robin y huir de allí. Después, intenta soltar el vagón, pero Califa lo impide y Kaku y Blueno pasan a atacar. Pero Frankie consigue que Sanji, Sojekin y Robin escapen rompiendo una parte del vagón. Aunque esto no es problema para el CP9, ya que Blueno crea una puerta en el aire y llega hasta el otro vagón para volver a llevarse a la mujer. Antes de irse, Sojekin le dice que todo va a salir bien, aunque todavía esconda algo, y le recuerda que un pirata no puede abandonar la tripulación sin el permiso de su capitán, así que debe confiar en Luffy. Robin y Blueno vuelven al tren justo en el momento en que por fin se divisa Sáenz y Slogi, la isla sin noche. ¡Suscríbete al canal!